Desde el primero de marzo se realizará en el municipio el pago del subsidio de Colombia Mayor. Atentos los beneficiarios ya que se ha cambiado el punto de pago de este beneficio. Para los adultos mayores beneficiarios que no puedan o no quieran ir a cobrar el subsidio por razones de seguridad en salud, se continúa realizando el pago mediante la autorización de terceros. Los pagos correspondientes a la nómina del mes de febrero del programa Colombia Mayor se estarán realizando entre el primero y el 10 de mes de marzo, bajo la misma metodología de pico y cédula. Para los del área urbana con los dos últimos dígitos de la cédula y para los del área rural con los números impares y pares, para los días viernes y sábado. Se informa a los beneficiarios del subsidio del adulto mayor que estos pagos se estarán realizando en el punto Efecti, que se encuentra ubicado en el barrio Buenos Aires, en la diagonal 8, número 1668, en una farmacia a media cuadra de la bomba de este barrio. Entonces será en este lugar donde se estarán repartiendo los fichos para todo el día, como se ha realizado en los anteriores pagos y se estará asignando el horario de cada una de las personas para que se acerquen y hagan el trámite respectivo. Para los beneficiarios que no se les hizo efectivo el pago en el mes de diciembre, les llegará este dinero junto con el pago del mes de febrero. Se le informa a los adultos que no pudieron cobrar la nómina del mes de diciembre, que ésta llegará con este pago. Por lo tanto, cada adulto recibirá en total 320 mil pesos, lo que corresponde a dos pagos ordinarios y dos extraordinarios. Se le recuerda a la comunidad que una de las causales de pérdida del subsidio es la muerte del beneficiario, por lo cual es de aclarar que en el mismo momento en que el adulto mayor fallece, ya no se puede hacer el cobro del pago correspondiente a esa nómina. Esto lo menciono a raíz de tres situaciones que se nos han presentado durante los últimos meses, en los cuales los familiares de personas ya fallecidas han hecho el cobro del subsidio. En este caso, las familias han tenido que devolver el dinero y así evitar problemas jurídicos que conllevarían otro tipo de trámites de consideración. El día lunes 1 de marzo iniciará el pago a los beneficiarios con cédulas terminadas en 00 hasta 05 y se finalizará el miércoles 10 de marzo con los pagos extraordinarios.